Bienvenido, estás en PAN TV. Muy buenos días a todos, agradecemos su presencia. Nos acompaña la diputada Priscila Vera, el diputado Edgar Borja. En esta ocasión venimos a hacer una solicitud a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México al efecto de que tome cartas en un asunto grave de corrupción en la Ciudad de México respecto al tema de uso de suelos que se dio en la pasada administración. Lo que nosotros estaremos solicitando es que se inicie ya el juicio de lesividad a propósito de un caso grave que se presentó en la delegación coyacal. Como lo hemos venido denunciando en meses anteriores, en el caso de Céfiro 120, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un uso de suelo de espacio abierto, es decir, ahí tendría que haber un parque, un espacio recreativo. Sin embargo, cuando se va el constructor a la CEDUV y a la anterior administración de Marcelo Ebrard, le dan un permiso para construir hasta seis neveras. Por eso pedimos formalmente que se inicie el juicio de lesividad, primero. Segundo, también que el registro público de la propiedad realice el resguardo administrativo del folio real para evitar que se otorgan escrituras a los compradores de buena fe. Y con la finalidad de que esta Asamblea sea parte de este proceso, se va a solicitar a la Comisión de Gobierno la creación de una comisión especial para que indague todos estos casos. No es la primera ocasión donde tenemos un programa que se ha aprobado por la Asamblea, pero mágicamente en la administración de Marcelo Ebrard lo cambiaban cuando llegaba la CEDUV. Aquí le estamos pidiendo a la Consejería Jurídica que haga el cambio, y por eso es el cambio de H6 y que se recupere ese espacio verde, que es lo que procede, que se haga esa corrección y tendría que demolerse y una indemnización a cada una de las personas que compraron de buena fe. Es lo que nosotros estamos pidiendo al doctor Mancera, que le corrija la plana a Marcelo Ebrard por estos problemas heredados. Evidentemente ahí hay dos cuestiones fundamentales. Primero, el que da la autorización de uso de suelo es la CEDUV, da la autorización de uso de suelo de H6 cuando es espacio abierto. Esa es la primera responsabilidad que vamos a iniciar la denuncia administrativa ante la Contraloría para que se sancione a los funcionarios que dieron esa autorización de uso de suelo. Lo segundo, evidentemente, es la vinculación de Mauricio Toledo con el caso de Cefilo 120. Claro que él estaba consciente que era espacio abierto y por eso solicitó dinero a cambio de callarse. Lo que hay que hacer es una revisión integral a la Ley de Desarrollo Urbano para revisar las facultades tanto de los jefes delegacionales como de la CEDUV. Necesariamente tiene que haber una sanción pecuniaria derivada de que hay un daño patrimonial en el Distrito Federal. Hay que recordar que se va a indemnizar al particular, un solicitado de aplicar una indemnización al particular. Y en este caso, bueno, pues de eso se va a tener que hacer responsable el funcionario público que dio la autorización de uso de suelo con un plano que no estaba de frente. Gracias por acompañarnos en PAN TV.